Y bueno, en la ayudantía del día de hoy vamos a ver lo que es sistema cerrado con resorte. Como pueden ver, el sistema cerrado, las características que tiene con resorte es que generalmente consta de dos estados, un estado inicial y un estado final. Claramente, no puede tener tres o cuatro estados cuando sea con resorte. Otra característica que tenga es que sí realiza trabajo. Acá podemos ver primeramente un cilindro en vuelo con su resorte. ¿Qué pasa si a este cilindro en vuelo de acá yo lo comienzo a calentar? Es decir, se encuentra acá en el estado inicial. Si yo empiezo a calentar este cilindro en vuelo con resorte, lo que va a ocasionar el estado final va a ser que va a aumentar el volumen como primero. va a llegar a aumentar el volumen y al igual que va a aumentar la temperatura y la presión. Si ustedes recordarán que la ayudantía pasada, cuando era cilindro en vuelo sin resorte, era a presión constante, ¿no? Pero cuando existe el resorte o cuando el enunciado me diga tiene un resorte por medio, claramente ya no va a ser a presión constante. Va a ser a esto acá, la fuerza va a ser directamente proporcional al desplazamiento. Puede que el enunciado me diga eso en el enunciado, no sé, ¿la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento o puede que no? Siempre que ustedes vean un resorte van a decir, la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Esta fórmula acá la hemos visto en física 2, ¿no? Y bueno, más que todo no se ocupa la fórmula, se ocupa una que otra fórmula, pero no es tan difícil, ¿no? Así que vamos a ver hoy día eso. Acá está la primera ley de la termodinámica. Esto lo hemos visto en todas las yuantías. Calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total. Estas son propiedades extensivas que dependen de la masa y en propiedades intensivas es calor específico menos trabajo específico igual a la variación de energía interna específica. Y bueno, cuando el calor es positivo es porque se calienta y cuando el calor sale negativo es porque se enfría. Esa es la primera ley para la termodinámica. Y bueno, vamos a ver ahora el trabajo. El trabajo para el resorte. Cuando el trabajo sea positivo es porque existe trabajo por el sistema y cuando el trabajo me salga negativo es que el trabajo está realizado sobre el sistema. Es decir, cuando se expande, cuando aumenta volumen, el trabajo tiene que ser positivo. Y cuando se llega a comprimir y baja el volumen, el trabajo tiene que ser siempre negativo. Se expande, se comprime. Y bueno, la fórmula que vamos a ocupar cuando tenga trabajo con resorte va a ser la siguiente. El trabajo de 1 a 2 va a ser igual a 1 medio o 0,5, depende, multiplicado por la presión 2, multiplicado por el volumen total 2 menos la presión 1 multiplicado por el volumen total 1 y multiplicado por este factor de conversión. ¿Qué pasa si ustedes en el examen se olvidan multiplicar este factor el 10 a la cuarta sobre 427? Va a estar netamente mal, ¿por qué? Porque la presión acá, las unidades son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y el volumen de acá, las unidades son metros cúbicos. En ninguna forma multiplicando metros cúbicos por kilogramos fuerza me sale kilocalorías. Con este factor de acá, de 10 a la cuarta sobre 427, recién las unidades me valen kilocalorías. Así que siempre deben multiplicarlo este factor de acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa? Sería el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a 1 medio sobre la presión 2 por el volumen específico 2 menos la presión 1 por el volumen específico 1 multiplicado por el factor de conversión. Y las unidades de todo esto me va a dar en kilocalorías sobre kilogramos. Bueno, pasemos a lo siguiente. Como les dije, vamos a ver acá la ley de Hoof que se vio en física 2, donde me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Si yo quiero convertir esto en una igualdad, lo que hago es la fuerza va a ser igual a una constante K multiplicado por el desplazamiento que se va a llegar a desplazar el cilindro en bolo. Así que esta fórmula K la vamos a ocupar si es que el enunciado no me da la presión final. La fuerza es igual a la constante por el desplazamiento. A ver, ¿qué otras fórmulas más vamos a ocupar? Vamos a ocupar la fórmula K, que la presión es igual a la fuerza sobre el área que tiene el pistón. Otra fórmula que vamos a ocupar acá va a ser que el volumen total va a ser igual al área multiplicado por la altura, la longitud, no sé cómo quieren llamarlo, pero es la altura que tiene el volumen. Y bueno, otra fórmula que puede que la ocupemos algún momento va a ser la fórmula de la potencia. La potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Esta es una fórmula. Otra fórmula sería que la potencia es el trabajo, como pueden ver, tiene un puntito arriba, ¿no? Seguramente no entienden por qué tiene arriba un puntito. Eso lo vamos a ver cuando avancemos sistema abierto. Ahí vamos a ver lo que es potencia, flujo másico, flujo calórico y demás, ¿no? Cosa que acá la fórmula que la potencia va a ser igual al trabajo sobre el tiempo. Estas dos fórmulas de acá, puede que la ocupemos algún momento o puede que no. Más que todo, esto acá se ve en sistema abierto, pero demos una pequeña introducción antes. Ahora pasemos acá. Esto lo hemos visto en todas las yuantías. Ayuantía 1 y el otro video para cómo definir un estado termoinámico. Estas son las fórmulas que siempre se suele ocupar. O bueno, puede haber más fórmulas, pero son las más básicas que pueda haber. Y bueno, acá vamos a empezar a resolver este modelo acá. A ver, voy a dejar de... Que vaya esto. Yes. Y vamos a empezar con ustedes. ¿Qué es lo que hacemos acá? Este enunciado de acá, yo ya lo pasé acá. Pero como pueden ver, puede que el examen no les dé la gráfica. Puede que el examen les dé a ustedes, si es presencial, solamente la letra. Que diga así un montón de letra. Y ustedes deben saber interpretar. Y una vez que ustedes interpreten, deben saber ponerlo y graficar su pequeño esquema. Así que lo tengo casi acá. Vean, comencemos a resolver eso. A ver, ¿qué me dice esto? Me dice un dispositivo cilindro-émbolo. Hasta acá yo sé que es un cilindro-émbolo. Claramente puedo dibujar acá un cilindro-émbolo. Muy bien, ¿qué más dice? Contiene inicialmente vapor a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y 204 grados centígrados. Acá me está dando una presión. Lo voy a poner acá de otro color. Color este. Y acá me está dando lo que es una temperatura. Muy bien, ¿qué más dice? Y un volumen de 0,5 metros cúbicos. Acá me está dando lo que es un volumen inicial. O bueno, o un volumen, ¿no? Así que esto pongamos de color plomo. ¿Qué más me dice? El movimiento del émbolo está restringido por un resorte. Ah, bueno. Cuando me dice esta parte que el movimiento del émbolo está restringido por un resorte. Yo automáticamente lo que voy a hacer acá en mi gráfica es cuando ya dibujé acá un cilindro de émbolo, lo que hago es ponerle un resorte. O sea, no siempre les va el esquema. Ustedes ven cuando tienen que armar su propio esquema, ¿no? Así que nosotros acá hacemos un pequeño esquema de un resorte. ¿Qué más dice el enunciado? Tal que cuando el volumen interior es de 0, el resorte está totalmente extendido. ¿Eso qué me quiere decir? Que cuando este émbolo se encuentre acá abajo, se supone que este resorte acá que está un poco comprimido va a quedar rectamente hacia abajo. O sea, va a ser una recta. Va a estar completamente extendido. Eso por el momento no lo vamos a ocupar. Pero bueno, ¿qué más me dicen? Me dicen que la fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento. Acá me dijo eso. Así que esto pongamos acá de un color de amor. Como les digo, puede decirme el enunciado, la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Y puedo interpretarlo. O si es que no me dice, yo debo saber que siempre que tenga resorte va a ser directamente proporcional al desplazamiento. Y bueno, ¿qué más me dicen? Y el peso del émbolo es despreciable. O sea, que este peso acá, este émbolo, lo estamos despreciando para hacer los cálculos. ¿Qué más me dicen? Se transfiere calor lentamente al vapor. O sea, que se transfiere calor lentamente al vapor. Así que esto lo voy a poner de color, no sé, verde lechuga. Y me dice que yo a este cilindro émbolo con resorte, lo que voy a hacer va a ser meterle calor muy lentamente. Así que el calor es positivo. ¿Qué más me dicen? El cual provoca que la presión y el volumen aumenten a 5,62. Acá me está dando lo que es la presión del estado final o la presión del estado óseo. Así que esto lo voy a poner de color, a ver. Este color. Y me está dando aparte y un volumen de 0.6 metros cúbicos. Así que esto lo voy a poner de color amarillo. Me pide determinar la temperatura final, la temperatura del estado 2. ¿Qué más me pide? El trabajo realizado por el vapor. O sea, el trabajo realizado total del proceso. El trabajo de 1 a 2 con el resorte. ¿Y qué más me pide? Y el calor total transmitido. El calor que lo voy a calentar, el estado 1 a 2. Muy bien. Me está pidiendo tres cosas. ¿Qué es lo que hago primero? Lo primero que hago es hacer un esquema del estado final. Esto acá lo voy a copiar. Y acá hago un pequeño esquema del estado final. ¿Qué más hago? Acá pongo una flecha. Y yo digo que la masa es constante. ¿Por qué es constante? Porque es un sistema cerrado. Y en el sistema cerrado la masa no puede salir. Acá de ninguna parte sale. Y aparte el enunciado me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Yo al calentar este cilindro émbolo con resorte. Lo que pasa acá en el estado final es que esto se va a llegar a, bueno, expandir, si quieres decirlo. Aumento un volumen. Algo por ahí. Y bueno, lo que hago ahora es poner todos los datos que tengo acá de color a la parte de acá. ¿Qué tengo primero? Tengo una presión del estado 1 que de cuánto es. Va a ser de 2.81. Las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que pongo esto acá. Ah, no, claro. Y acá pongo las unidades. Kilogramos fuerza. Y este centímetro cuadrado voy a copiar. Lo copio y lo pongo en la parte de acá. ¿Qué más tengo aparte? Del estado inicial, aparte tengo lo que es la temperatura del estado 1. La temperatura del estado 1, como pueden ver, es de 204 grados centígrados. Así que acá pongo temperatura 1, que va a ser 204. Así que esto lo borro y acá pongo 204 grados centígrados. ¿Qué más tengo aparte del estado inicial? Yo tengo lo que es el volumen, que es de 0,5 metros cúbicos. Entonces, esto vuelvo a copiar y acá pongo lo que es el volumen total inicial o volumen 1, que va a ser de 0,5 metros cúbicos. Así que esto lo copio y pongo acá 0,5 y pongo metros cúbicos. Lo copio acá. Esto por acá. Bueno, eso tengo el estado inicial. Ahora pasemos al estado final. ¿Qué tengo el estado final? Me dice que al calentarlo, esto provoca que la presión sea de 5,62 y el volumen sea de 0,6 metros cúbicos. Así que voy a copiar esto acá y esto lo pongo en la parte de acá. Bueno, esto todavía no. Yes, ahora pongo acá que la presión final o la presión del estado 2 va a ser igual a 5,62. 5.62. Y yo sé que el volumen 2 o el volumen final va a ser de 0,6 metros cúbicos. Esto copio acá y lo cambio. Digo que el volumen 2 va a ser ir a 0,6. Y bueno, ¿qué me está pidiendo ese enunciado? Claro, claramente me pide determinar la temperatura final. Es decir, la temperatura 2 de acá la debo encontrar. Aparte me pide el calor y me pide el trabajo. Así que esa temperatura de acá, la temperatura 2, es la que me está pidiendo encontrar el problema. Y bueno, esto fue lo más complicado. O sea, en todo ejercicio lo más complicado es que ustedes lleguen a interpretar el problema. Una vez que ustedes interpretan el problema, lo demás es netamente mecánico. Sacar datos de tabla, sacar esto, una fórmula y demás. Así que lo más complicado que les pueda tocar en el examen va a ser cómo ustedes lleguen a interpretar esto. Si ustedes interpretan mal, va a ser todo lo que hagan, va a ser mal. Así que esta parte háganlo con mucha calma y pensando bien. Bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar datos de tabla. Les pongo acá que el estado inicial tengo primeramente una presión 1 de 2,81. Así que de acá lo que hago va a ser copiar esto. Y lo voy a poner a la parte de acá, 2,81. ¿Qué más tengo aparte? De acá tengo lo que es la temperatura 1 y el volumen total 1. La temperatura 1 es de 204 grados centígrados. Así que esto lo voy a copiar. Lo pongo acá. Y ahora pongo lo que es el volumen total 1 o el volumen total inicial. Esto voy a copiar y lo pongo acá. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es sacar datos de tabla y comenzar a definir el estado termodinámico. Bueno, lo primero que hago es ingresar con la presión y debo saber antes que todo en qué estado me encuentro. Si me encuentro en vapor saturado, me encuentro en mezcla, me encuentro en vapor recalentado, líquido comprimido o demás. Así que ingreso con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Así que esto voy a copiar. Pongo acá y acá pongo temperatura de saturación. Ahora esto lo debo sacar de tabla. Algo así. Esto pongo por acá. Y bueno, ingreso a tabla de saturación. Entonces ingresamos a la tabla de acá y voy a buscar una presión de 2,81. Tengo la tabla 2,41 y la tabla 2,42. Busquemos la presión de 2,81. Vamos acá, 2, tanto, 2,49 y 94. Un paso es que yo puedo interpolar acá, pero no me conviene interpolar, no me conviene perder el tiempo. Así que voy a buscar en la otra tabla que es la 2,42 y voy a buscar la presión de 2,81. Y como pueden ver acá tengo la temperatura, la presión de 2,81. La temperatura de saturación para esta presión ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 130,7. Así que acá lo que hago es poner que la temperatura de saturación es de 130,7 grados centígrados. Ahora la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ¿Será que me encuentro en vapor recalentado o me encuentro en líquido comprimido? ¿Qué creen? ¿En qué estado me encuentro? ¿Vapor recalentado? Sí, está bien. ¿Por qué me encuentro en vapor recalentado? ¿Qué dijimos acá? Que cuando la temperatura, el estado termodinámico va a ser mayor a la temperatura de saturación, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. Si yo veo acá que la temperatura 1 es de 204, ¿será que 204 es mayor que 130? Y sí, es mayor. Así que yo me encuentro en vapor recalentado. Acá pongo de saturación y acá pongo que me encuentro en vapor recalentado. Ahora esto acá voy a poner de color azul. Y una vez yo sé que me encuentro en vapor recalentado, lo que hago es entrar de vuelta a tabla de vapor recalentado y sacar los datos que es el volumen específico y la entalpía. Así que ingreso de vuelta con la temperatura que se encuentra acá, un poco más grande, junto con la presión, con ambas variables, con una presión de 2,81 y una temperatura de 204. Y voy a sacar los datos de tabla. Así que esto lo pongo por acá, esto por acá y esto por acá más o menos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar a tabla de vapor recalentado. ¿Y qué voy a sacar de tabla? Voy a sacar lo que es, primeramente, el volumen específico del estado inicial. Y aparte voy a sacar lo que es la entalpía. ¿Por qué la entalpía? Porque en tabla de vapor recalentado no existe energía interna, ¿no? Así que pongo acá la entalpía del estado inicial. Bueno, lo que hago ahora es sacar ingreso a la tabla de saturación. Esta es la tabla 242, saturación. Debo entrar a la tabla de vapor recalentado. Si sigo bajando acá, voy a buscar la tabla de vapor recalentado. Y bueno, esto acá es la tabla de vapor recalentado. ¿Qué debo hacer? Debo ingresar con dos variables, que es la presión de 2,81 y la temperatura de 204. Acá pide la temperatura de 204. Ahora busquemos la presión de 2,81. Tengo acá 0,7, 1, 1,41 y acá tengo lo que es la temperatura de 2,81. Así que esto lo voy a un poco agrandar. Y esto lo vamos a recortar y lo vamos a poner en la diapositiva. Esto acá lo voy a copiar. Y lo que hago ahora es sacar dato de tabla. Es decir, debo interceptar esta presión con esa temperatura. Así que esto sería algo por así. A ver. No, color rojo. Y ahora pongo acá una recta por acá. Y esto lo pongo más arriba. Ah, les recomiendo que por favor puedan comprarse una tabla, pero así en modo... Así, o sea, no tanto así. Si van por la universidad, en la fotocopiara Cerimax se encuentra la tabla de termodinámica del ingeniero Antelo. Y es bueno porque es más, ¿cómo decir? Es más tupido. Tiene una presión acá de 0.035. Acá tengo 0, tanto. O sea, hay más datos de tabla que la de acá, ¿no? Así que una parte es buena para que ustedes no deban interpolar en algún caso. Así que esto lo voy a copiar acá. Y pongamos en la diapositiva de acá. Una pregunta auxiliar. En el caso de que me tocara interpolar en esta tabla, ¿cómo sería la interpolación, digamos? ¿Cómo me planteo la interpolación? Bueno, en caso que, un ejemplo, tuvieras una presión de dos puntos, dos clavados, ¿no? Y vos ves que acá tiene 1,41 y acá tengo 2,81. ¿Qué es lo que hago para interpolar? Muy bien, lo que hago es... Eso lo hemos visto en la Ivantía 3, pero más después lo vamos a ver de vuelta. Pero en el caso que te toque interpolar, ¿no? Es algo así. A ver, pongamos de vuelta acá. Supongamos que nos da una presión acá de 2 kilogramos fuerza y no está en tabla. Yo debo interpolar lo que es acá este valor. Voy a sacar... Esto va a ser mi X1 o mi dato de referencia 1. Y esto va a ser mi dato de referencia 2. Y eso se hace por calculadora, ¿no? No sé si estuviste en la Ivantía. ¿Qué Ivantía hicimos eso? Sé interpolar solamente que me complica ahí un poquito porque no es tan fácil, ¿no? Tan sencillo plantearse cómo interpolar, ¿no? Ajá, claramente. O sea, algo así, digamos. Si tienes una presión de dos clavados, lo haces de esta manera. Interpolar acá con estos datos acá y sacas acá lo que es el dato acá. Un ejemplo, supongamos que tenemos una temperatura de 300 clavados, digamos. Y una presión de cero coma tanto. ¿Cómo interpolar acá? Tener acá 260 y acá tenés 316, digamos. Y suponiendo que va a ser algo así, tienes que interpolar los datos que se encuentran acá en el medio. Y es algo tipo así, digamos. Este es tu dato de referencia 1, como hicimos en el video, x1. Y esto va a ser tu x2. Y tu x intermedio va a ser lo que se encuentra acá en el medio. Y eso es lo que tenés que interpolar. Esta Ivantía vamos a interpolar en esa tabla acá. Y es un poco más complicado, pero sí vamos a hacerlo cuando saquemos el estado final. Sí, pero sería bien para ver este. Vamos a hacerlo, no se preocupe. Vamos a hacer eso. Listo. Entonces lo que hago ahora es acá es copiar. Esto lo voy a poner acá. Y los datos que voy a sacar son los datos que se encuentran acá. Entonces el volumen específico acá es 0,788. Así que acá pongo lo que es 0,788. Y la entalpía, ¿de cuánto va a ser? La entalpía es de 687 clavados. Así que acá pongo 687. Ahora voy a poner las unidades. Estas unidades de acá son metros cúbicos sobre kilogramo. Así que pongo acá metros cúbicos. Acá pongo kilogramo. Ahora acá lo que hago es poner lo que es las unidades. Estas unidades son kilocalorías sobre kilogramo. Kilocalorías sobre kilogramo. Esto le quito un poco el grosor de color negro. Y esto igual. Bueno, hasta acá lo que hicimos fue sacar datos de tabla. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es sacar primeramente la energía interna. ¿Por qué sacamos la energía interna? Porque me está pidiendo el calor, ¿no? Y es preferible sacar primero acá para que después sea más fácil reemplazar en pura fórmula. Así que lo que hago ahora es con esta fórmula acá. Con esta fórmula acá voy a sacar la energía interna que está en función a la entalpía, presión y volumen específico, ¿no? Así que esto lo copio acá y lo que hago es reemplazar los datos y ya estuvo. Bueno, esto pongamos acá. Bueno, ahora ponemos esto por acá de vuelta y esto ponemos que es la energía interna 1. Energía interna 1. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es reemplazar los datos y ya estuvo, ¿no? La entalpía del estado 1, ¿de cuánto es? 687 menos la presión. La presión acá va a ser 2.81 multiplicado por el volumen específico. El volumen específico es de 0.788. Ahora, si ustedes meten, por favor, todo eso a su calculadora, ¿cuánto les sale? Energía interna 1. ¿Se lo pueden calcular, por favor, para que avancemos rápido? 635,14. 635,14. Por favor, si tienes dos decimales más, trabajemos con 4 para que sea exacto. ¿Qué sigue aparte del 14? 33. Muy bien. Kilocalorías sobre kilogramos. ¿Por qué digo con 4 acá? Porque, como pueden ver, si es que fue virtual, ¿no? Claramente acá está con decimales, ¿no? Y si yo hago con 2, por ahí no me sale lo que está acá y voy a estar buscando. Así que hagamos con 4 o con 5 para que sea más exacto posible, ¿no? Eso a ustedes le preguntan al INGE con cuánto quiere que trabajen, ¿no? Algunos dicen con 2, con 3, está suficiente. Depende. Pero hagámoslo con 4 por el día de hoy. Ya. ¿Qué más tengo acá? Bueno, eso es todo lo que necesito. ¿Qué más puedo necesitar? A ver. Ya, eso ahí. Dejémoslo acá. Pasemos al estado 2. ¿Qué tengo el estado 2, el estado final? Primeramente tengo una presión. ¿La presión del estado 2 de cuánto era? La presión era de 5,62 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esto acá lo voy a copiar. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo lo que es el volumen total. Si veo acá, yo sé que el volumen total 2 es de 0.6 metros cúbicos. Y no tengo nada más del estado 2. Ahora, acá, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo encontrar una variable más? Si solamente tengo acá la presión. Necesito una variable intensiva. ¿Cómo puedo encontrar, no sé, el volumen específico? El volumen específico era igual a volumen total sobre masa, ¿no? Y como sabemos que es un sistema cerrado, la masa es constante. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Debo encontrar la masa al estado inicial. ¿Y cómo la encuentro? Si tengo el volumen total y aparte tengo el volumen específico. Voy acá a la fórmula y digo acá esta fórmula. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Entonces, esto acá lo pongo por acá. Y ahora, de esta fórmula acá, yo debo despejar lo que es la masa. A ver, pongamos acá el rojo. Esta masa la debo despejar. Entonces, lo que hago acá es, pongo acá una flechita. Y de acá voy a despejar la masa. ¿Cómo sería acá si despejo la masa? ¿La masa pasa de otro lado a multiplicar o pasa a dividir? Dividir. Muy bien, pasa a dividir, ¿no? A dividir. O sea, que acá le voy a poner la masa acá abajo. Pasa a multiplicar el volumen. El volumen es ese. La masa pasa acá y acá pasa a dividir. Bien, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar los datos y ya estuvo, ¿no? Pongamos esto por acá. No sé por qué se arruina esto. Así más o menos. Y esto borramos. Ya. Entonces, lo que hago ahora es, bueno, despejar los datos. Acá pongo lo que es primeramente el volumen total inicial. ¿De cuánto es el volumen? Es de 0,5 metros cúbicos, ¿no? Así que esto lo pongo acá. Y ahora pongo acá lo que es el volumen específico. El volumen específico es de 0,788 metros cúbicos sobre kilogramos. Esto lo pongo acá. Y ahora si ustedes meten, por favor, eso a su calculo, ahora tienen la masa. De acá se va a ir metros cúbicos con metros cúbicos. ¿Y qué me queda? Me queda la masa en kilogramos, ¿no? Eso. Lo copio y lo pongo. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Me dice cuánto le sale. 0,6345. Sí. Muy bien. Entonces, esta es la masa total inicial o la masa total. Como pueden ver, en sistemas cerrados la masa es constante. Esta masa se repite para el estado 2. Entonces, una vez tengo la masa y tengo el volumen acá total, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo encontrar lo que es el volumen específico, ¿no? Así que esta fórmula acá la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. Y acá pongamos así, algo así. Acá da referencia al volumen específico. Ponemos acá que esto de acá, que el volumen específico del estado 2 es igual al volumen total del estado 2. Así que acá voy a copiar, pongo esto y pongo acá que el volumen total del estado. ¿Qué es lo que hago? Ahora reemplazo los datos, ¿no? Vuelvo a reemplazar. El volumen total era acá de 0.6 metros cúbicos. Entonces, la masa es constante. La masa la tengo acá, que era de 0.6345 kilogramos. Esto lo copio, lo pongo acá. Y por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto les sale lo que es el volumen específico del estado 2 con cuatro decimales? 0.94. ¿Dos decimales más, por favor? 56. Yes. 56. Ahora esto lo pongo acá y pongamos las unidades, que es metros cúbicos sobre kilogramos. Y bueno, a ver, ya de esta manera ya tengo lo que es dos variables intensivas o dos propiedades. Ahora fácilmente puedo sacar de tabla los datos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Primero es saber en qué estado me encuentro. Así que ingreso con la presión de 5,62 y voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y del vapor de agua para saber en qué estado me encuentro. Bueno, pongamos esto por acá. Pongamos esto por acá. Bueno, esto pongamos acá. Saquemos. Lo que ustedes pueden hacer, por favor, si tienen tabla, saquen el volumen específico del líquido y el vapor. ¿Cuánto sale eso de su tabla? El líquido y aparte saquen el volumen específico del vapor. Para 5,62. Lo busquemos acá. Para 5,62. Pero les aseguro que sale vapor recalentado. ¿Por qué? Porque si acá tengo vapor recalentado y lo comienzo a calentar, es algo ilógico que baje el golpe al líquido saturado, a mezcla. Sí o sí va a ser vapor recalentado, ya no. Pero por si acaso comprobémoslo, a ver. Entremos con 5,62. A ver, 5,62. Y lo tengo acá. Ahora saquemos el volumen del líquido y el vapor. Esto es del líquido y esto es del vapor. 0.001097 y 0.342. Así que acá pongo lo que es 0.001097. Abajo era 0.342. Las unidades en metros cúbicos sobre kilogramos. Así que esto pongo acá. Esto pongo de vuelta acá. Y bueno, la pregunta es ¿En qué estado me encuentro? ¿Y qué dijimos? Si el volumen específico 2 es menor que el líquido, me encuentro en líquido comprimido. Si el volumen específico 2 es mayor que el vapor, yo me encuentro en vapor recalentado. Claramente se encuentra acá. Si el V1 es mayor que el vapor, vapor recalentado. Entonces, en este caso acá, el volumen específico del estado final es 0.94. Es mayor que 0.34. Así que yo me encuentro en vapor recalentado. Aunque yo podía saberlo con simple lógica, ¿No? Como les digo, si me encontraba el estado inicial en vapor recalentado, era algo imposible que vapor recalentado pueda bajar a lo que es mezcla o vapor saturado. Si es que lo estoy calentando, ¿No? Si es que lo estoy enfriando, puede ser sí. Pero si es que no, ¿No? Entonces, acá pongo lo que es vapor recalentado. Ahora, ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es sacar datos de tabla, ¿No? No, esto por acá. Y esta vamos un poco más. Y ahora sí, debo entrar a la tabla con una presión de 5,62 y con un volumen específico de 0,9456. Así que pongo acá ingresando con esta presión y con este volumen específico. Y ahora debo sacar datos de tabla. Y como pueden ver acá, sí, la veo verde que encontremos en tabla eso, así clavado. Así que acá sí vamos a interpolar en la tabla de vapor recalentado. Así que esto pongo por acá, esto pongo por acá y esto lo pongo más o menos por acá. Yes. Ahora lo que hacemos es, de acá vamos a sacar lo que es la temperatura 2. Y aparte voy a sacar lo que es la entalpía 2. Acá pongo temperatura, entalpía, igual y acá pongo igual. Ahora es lo más complicado. Ingreso a la tabla de vuelta acá y debo entrar a tabla de vapor recalentado. A ver, si ingreso a tabla acá de vapor recalentado, debo buscar una presión de 5,62. Busquemos, a ver, acá tengo 2, tanto, 4, tanto. Y en la parte de acá tengo 5,62. Muy bien. Ahora debo buscar lo que es un volumen específico de 0,9456. Esto voy a poner acá de color amarillo y esto lo pongo en color amarillo para que puedan saber. Entonces lo que hago es, ingreso acá y busco 0,9456. Y en esto acá debo buscar 0,38, 0,43, 0,48, 53, 58, 62, 67, 73, 80 y tanto y 95. ¿Qué me pedía el enunciado? Me pedía para un volumen específico de 0,9456. ¿Y dónde se encuentra 0,9456? Como bien digo, se encuentra acá, en este rango de acá, en 0,86 hasta 0,95. En ese rango se encuentra lo que va a ser mi rango, mi valor. Y bueno, ¿qué debo hacer? Debo sacar la temperatura. La temperatura 2 se va a encontrar en este rango de 760 y en el rango de 871. Y bueno, lo que hago ahora es, esto lo voy a poner a la diapositiva y vamos a interpolar. Es lo que estábamos viendo al comienzo. Ahora, ¿qué hago para interpolar acá? Como ustedes pueden ver, el volumen específico que yo quiero se encuentra acá al medio, ¿no? Así que pongamos acá una línea roja, ¿no? Porque se encuentra por acá al medio, ¿no? Y seguramente va a salir un valor que se encuentra más o menos por acá, ¿ya no? Pongamos acá, no sé, un cosito rojo. Esa es la temperatura que yo debo encontrar y la entalpía que debo encontrar se va a encontrar acá al medio entre ese valor, entre 989 y 1031, ¿no? Ahora, lo que yo hago acá es primeramente esto acá lo pongo y acá voy a especificar que voy a entrar con la presión de 5,62. Ahora, esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la diapositiva de acá. Yes, ya lo pongo. Ahora, la cosa es cómo interpolar lo que acá había preparado algo. Yes, como pueden ver, esto lo voy a copiar, que estaba acá y lo voy a poner acá. Pongamos así, más o menos, y ahora pongamos lo que es este valor acá. Metros cúbicos. Esto lo pongo de vuelta por acá y el valor que yo quiero encontrar es el cual yo debo interpolar. No, esto va más acá arriba. Esto por acá arriba. No, pongo ahí, ya. Y ahora lo que hago es poner el valor de cuánto era el volumen específico 2 el cual yo quería encontrar. El volumen específico 2 era de 0,9456, ¿no? Y bueno, acá le voy a poner interpolación para que ustedes sepan más o menos. Acá. Pongo acá interpolado. Y lo que voy a hacer ahora va a ser interpolar. En la parte de acá voy a poner lo que acá... Por acá... No, por acá no. Por acá voy a poner lo que es la interpolación. Pongo acá interpolación. O interpolando, si quieren. Bueno, usted. Así que acá voy a poner primeramente lo que es el volumen específico que se mide en metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Copiar. Esto lo voy a poner por acá. Y ahora esto lo voy a convertir en ecuación para que se vea. No. Yes. Y lo que voy a interpolar va a ser la temperatura. Así que acá voy a poner lo que es la temperatura, pero en grado centígrado. Y ahora lo que hago es lo siguiente. A ver. A ver, pongo acá una flechita. Otra flecha. O sea, no creo que sea necesario poner paso por paso lo que van a interpolar, ¿no? Pero yo lo estoy diciendo para que ustedes sepan de dónde sale cada uno, ¿no? Así que pongo esto por acá. Esto lo pongo por acá. Y bueno, primeramente, ¿qué hago para interpolar? ¿Qué dijimos acá? Dijimos que voy a interpolar lo que se encuentra en color amarillo, ¿no? ¿De cuánto es el volumen específico que debo interpolar? No está por acá. Se encontraba entre 0,863 y 0,957. Así que acá lo que hago es poner 0,863 y acá pongo 0,957, ¿no? A ver, veamos acá. Acerquémoslo. Sí. Y la temperatura. Bueno. La temperatura para... Perdón, acá. La temperatura para... Para 0,863, ¿cuánto va a ser? La temperatura es 760. Y para este volumen específico de 0,957, la temperatura es 871. Así que acá lo que voy a hacer es poner para este volumen específico la temperatura era de un valor de 760. Si mal no recuerdo, y acá era de un valor de 870 y tanto. Creo que era 71. Verifiquémoslo. Muy bien. 760, 871. Y bueno, la pregunta es ¿yo qué valor quiero encontrar? Yo quiero encontrar un volumen específico de 0,9456. Pongamos esto en negro para que se vea. Esto lo pongo en color negro. Y ahora yo pongo eso de color rojo porque este valor de acá es el cual yo quiero encontrar y no tengo. Y esto de acá voy a poner de color, no sé, acá lo que quiero es una X, ¿no? Es el valor que debo interpolar. Y esto pongamos si quieren de color celeste. Ahora, ¿cómo saco la X? Esa X es igual y si tienen su calculadora, por favor, pueden sacarlo. A ver, pongamos acá en calculadora. Yes, ahora pongamos esa calculadora y lo que ustedes hacen es lo siguiente. Primero, Shift 9, es no. Bien, ponen el botón Mode, van a poner el botón 3 que dice Start, ¿no? Ponen el 3 y van a buscar lo que es 1 más BX, el botón 2 y les sale como pueden ver X y Y. ¿Qué es lo que hago? En vez de poner en lo que está X pongo acá el volumen específico y donde va Y voy a poner la temperatura, ¿no? El volumen específico acá va a ser de 0.863, acá abajo va a ser de 0.957 y acá va a ser la temperatura de 760 y acá la temperatura es 871 y le dan igual. ¿Qué es lo que hago? Después aprieto el botón AC y pongo acá el valor el cual yo quiero interpolar y el valor es 0.9456 ¿Qué es lo que hago ahora? Pongo Shift, pongo el número 1, pongo donde dice Rec el número 5 que es Rec y voy a buscar una Y que tenga un tipo sombrerita, ¿no? Este caso sería el 5, pongo 5 y le doy igual. Entonces la temperatura la cual yo quiero encontrar va a ser 857,54 así que pongo así que pongo así que pongo acá 857,54 grados centígrados y esta es la temperatura 2 de amor 857,54 grados centígrados hasta acá se entendió alguna pregunta sobre esto de cómo interpolamos la tabla de vapor recalentado ¿alguna duda? ¿dudas sobre esto? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿alguien le salió otro valor? no sé ¿saben cómo interpolarlo? Sí, se entendió Yes Ahora saquemos para lo que es la entalpía esta entalpía 2 debo sacarla interpolando entonces voy acá a la tabla de vapor recalentado lo que estamos haciendo esta acá la voy a borrar acá y bueno ¿qué es lo que hago acá? si acá voy a acercar lo acerco lo acerco lo acerco hasta acá voy a poner mi calculadora y para no hacer todo el proceso seguimiento de vuelta ¿qué es lo que hago? aprieto AC pongo SHIFT pongo 1 pongo el botón 2 que me dice data y acá muy bien este volumen específico acá está bien lo voy a ocupar ¿qué es lo que voy a hacer? debo sacar lo que es la entalpía entonces debo hacer acá una diferencia es decir debo poner acá la entalpía para un volumen específico de 0.863 ¿cuánto va a ser? a ver póngame vuelta 0.863 y 0.957 ya acá va a ser la entalpía 969.2 y la entalpía acá va a ser 1031.5 así que pongo AC acá pongo el valor que quiero interpolar que sería el 0.9456 aprieto el SHIFT aprieto 1 aprieto RECO aprieto esto y me sale el valor de la entalpía 1023.9446 así que acá lo que hago ya lo que hago acá es copiar 1023.9444 9444 y las unidades de esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos bueno ya primeramente el enunciado que me pedía el enunciado me pedía lo que era la temperatura final y la temperatura final es de 857.54 hasta acá ya respondí bueno lo que me pedía la temperatura ahora voy a responder lo que es la energía interna lo que es el calor y lo que es el trabajo hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda que tengan está todo claro alguien se perdió en algo hasta esta parte porque me pide como puede me perdí en cómo sacaste la H2 la H2 la entalpeado la entalpeado lo que hice fue interpolar de vuelta acá lo pongo todo esto y como has visto debemos sacar para un volumen específico de 0.9456 y acá este valor de acá no se encuentra en la tabla que es lo que estoy haciendo yo estoy interpolando entonces lo que hice fácilmente fue acá ya que tengo la calculadora lo fui modificando apreté shift apreté 1 apreté rec y como acá tenía antes lo que era la temperatura lo que hice fue cambiar acá en vez de poner la temperatura acá que tenía 760 y 800 tanto lo que hice fue cambiar la entalpía puse acá la entalpía 1 que era 969.2 y acá puse la otra entalpía de 1030.5 que era y luego hice el mismo procedimiento apreté ac puse el valor que quería interpolar y después fue shift interpolar nada más o sea fue como hacer este procedimiento acá tal como ves acá pero en vez de poner acá la temperatura poner la entalpía y poner esta entalpía de lo que está en tabla nada más solo eso eso fue lo que hicimos para sacar la H2 ya está bien gracias ya la entendí yes bueno ¿qué hacemos ahora? lo que hacemos ahora es sacar la energía interna 2 ¿por qué la energía interna 2? porque la primera ley se ocupa con energía interna ¿no? así que vuelvo a ocupar de vuelta esta fórmula acá esta la pongo por acá yes y ahora lo que hago es reemplazar los datos ¿no? esto copio acá y voy a reemplazar acá voy a poner lo que es energía interna 2 y la entalpía 2 ¿de cuánto es? acá va a ser entalpía 2 de 1023.9444 la presión 2 ¿de cuánto va a ser? la presión 2 es de 5.62 5.62 el volumen específico ¿de cuánto va a ser? acá va a ser de 0.9456 si ustedes por favor pueden meter todo eso a su calculadora ¿cuánto les sale la energía interna 2? 899 ya con 4 8 84 44 84 84 84 las unidades kilocalorías sobre kilogramos bien ahora ya fue lo más complicado ahora lo que me queda es reemplazar en fórmula y en fórmula en fórmula ya tengo lo que es la temperatura me pedía ¿qué más me pedía? aparte me pedía el calor y el trabajo así que ¿cómo calculo el trabajo realizado? el trabajo realizado para el resorte se ocupa esta fórmula acá así que esto acá voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora lo pongo acá y bueno pongamos acá y para que no se vea si es seco pongamos no sé calculando el trabajo realizado acá pongo lo que es más o menos con razón está con 11 muy bajo eso calculando el trabajo y bueno el trabajo lo voy a calcular con esta fórmula acá que es para resorte ¿no? ahora lo que hago es ¿esa fórmula solamente es para resorte? sí ¿se acuerdan que cuando era sin resorte era presión por diferencial de volumen total ¿no? cuando sea con resorte va a ser esta fórmula acá siempre que sea con resorte la fórmula acá sin resorte va a ser presión por diferencial de volumen solamente cuando sea resorte ya listo ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? es reemplazar los datos copié esta fórmula la voy a copiar abajo y lo que hago es reemplazar los datos en vez de presión 2 pongo la presión 2 ¿de cuánto era? 5,62 creo multiplicado por el volumen 2 el volumen 2 ¿de cuánto es? el volumen 2 era el 0,5 metros cúbicos ¿no? así que pongo acá 0,5 ah no 0,6 o 0,5 a ver 0,6 0,6 0,5 ahí ya y acá pongo la presión 1 que la presión 1 era de 2,81 multiplicado por el volumen total 1 de 0,5 y ahora ustedes meten todo eso a su calculadora y les va a salir el trabajo total o el trabajo realizado de 1 a 2 con resorte si lo pueden calcular por favor me dice ¿en cuánto le sale? 23,03 23,03 déjmosla ir con dos decimales y este es el trabajo de 1 a 2 muy bien ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago me pide el calor ¿cómo calcula el calor? aplicando la primera ley de la termodinámica o haciendo un balance de energía así que pongo acá primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado ese porque para sistema abierto es otra fórmula eso lo vemos la próxima y ahora acá en la parte de acá voy a poner la primera ley así que voy acá la primera ley dijimos que era calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total esta fórmula acá la voy a copiar la pongo en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? de esta fórmula debo despejar lo que es el calor total ¿no? así que acá lo pongo una flechita si quieren acá esto lo copio esto lo pongo por acá y digo que el trabajo como está con signo negativo acá pasa al otro lado ¿con qué signo? con signo positivo más el trabajo total o el trabajo entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es seguir despejando esto pongo acá abajo y la variación de energía interna total es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa para no poner todo ese chorizo voy a poner lo que es directamente variación energía interna 2 menos energía interna 1 así que copio esto pongo que la energía interna 2 menos la energía interna 1 multiplicado por la masa total ¿no? o por la masa multiplicado por la masa y ahora lo que hago es reemplazar los datos y así tengo lo que es el calor de agua entonces lo que hago acá más grande energía interna 2 ¿de cuánto es la energía interna 2? la energía interna 2 que hemos calculado era de 899,4484 esto lo voy a copiar lo pongo acá y pongo acá energía interna 1 ¿de cuánto es energía interna 1? lo que saqué acá era de 635,1433 voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá multiplicado por la masa de cuánto es la masa la masa total o la masa que hemos calculado era de 0,6545 perdón 6345 esto voy a copiar y lo pongo por la parte de acá más el trabajo realizado el trabajo de cuánto es le he calculado acá 23.03 y ahora esto lo pongo acá y si ustedes meten todo eso antes por si acaso la variación energía interna específica es kilocalorías sobre kilogramos acá voy a poner las unidades a ver dónde está esto es kilocalorías sobre kilogramos esto lo copio acá y pongamos acá no yes y qué es lo que pasa acá lo que pasa acá es lo siguiente acá se va a ir kilogramos con kilogramos y me queda kilocalorías este kilogramos se va a ir con este kilogramos de acá y qué me queda kilocalorías ahora si ustedes por favor lo pueden calcular todo eso su calculadora cuánto le sale el calor 190.75 69 kilocalorías y bueno con esto respondimos el calor y el trabajo así que pongamos esto lo voy a copiar bueno algunas preguntas acá alguna duda cómo lo ven fácil difícil una pregunta en la parte de ahí de las fórmulas del trabajo la unidad que sale sería entonces solamente kilocalorías ya no sería kilocalorías sobre kilogramos no por qué porque estamos ocupando acá el volumen total si yo acá ocupo el volumen específico me va a salir kilocalorías sobre kilogramos si ocupo el volumen específico acá estoy ocupando el volumen total es por eso que sale kilocalorías no ahora veamos a ver este examen virtual qué inciso era eso la temperatura que yo saqué era 857,54 busquemos 857,5 ese estaba más cercano así que era inciso a ver saquemos ahora el trabajo que yo calculé el trabajo que yo encontré era de 23.03 trabajo 23 kilocalorías muy bien es decimales no pasa nada ahora el calor de cuánto el calor que yo encontré 190,75 190,7 así que sí era el inciso a y como pueden ver lo que hicimos si estaba bien era el inciso a si fuera virtual ya como es presencial ustedes hacen todo el procedimiento y de esta manera hemos resuelto esta forma de hacer con resort alguna pregunta sobre este ejercicio alguna duda que tenga quería preguntarle cuando nosotros íbamos a ocupar lo que era la otra fórmula de la intensiva si no me equivoco cuando son minúsculas ah ya cuando el calor en minúsculas en eso un poco más chivo ajá en eso ya esta fórmula acá la vas a ocupar cuando tu enunciado no te dé la masa o tampoco te dé el volumen total suponiendo que acá no tenía el volumen total un ejemplo no tenía este volumen no podía encontrar lo que era la masa así que lo que me quedaba era hallarlo en propiedades intensivas que no dependen de la masa porque la masa no podía encontrar la talla pero es algo ilógico porque si no encontraba la masa si no encontraba esto como iba a calcular el volumen específico no se podía calcular o sea que si no me daba acá el volumen no iba a hacer nada o sea estaría mal plantear el problema pero la respuesta es si en un caso en tu ejercicio no tenés el volumen total y tampoco tenés la masa calcula el trabajo y el calor en propiedades intensivas si es que no te da ni volumen total ni masa recién puedo ocupar la fórmula acá pero no se ocupa tanto siempre se ocupa la de arriba porque siempre te da la masa y te da el volumen o la masa volumen pero siempre se ocupa casi esto ya gracias otra pregunta que tengan aparte para que pasemos al último ejercicio y con esto cerramos sistema cerrado ¿se entendió eso? ¿quedó claro? creo que sí ¿no? bueno como les muestro acá este fue el modelo del semestre 2 2020 y fue igual con resorte ¿no? ahora lo más curioso es que el INGE repite el modelo porque acá pueden ver otro modelo antiguo y es lo mismo es con resorte ¿qué es lo que cambia? a ver 5 libras masa 14,06 80 acá es 7 libras 150 75 o sea es casi lo mismo lo que cambia es los valores de datos así que es lo mismo la única diferencia de esto con el de acá que es es que acá me pide calcular la presión final y acá en el enunciado de acá ya me daba la presión final y me daba el volumen final así que la única diferencia o lo único curioso que va a hacer acá va a ser cómo calcular la presión final y para eso vamos a hacerlo acá antes que pasemos a esto acá porque esto es casi repetitivo yo les voy a explicar cómo calcular la presión 2 y ya con eso ustedes pueden responder lo demás porque todo lo demás una vez que tengan la presión 2 va a ser como esto tal cual entra a tabla interpolar sacar esto que el otro y demás lo más complicado de acá o de acá es calcular la presión final y eso vamos a verlo conmigo ahorita pero antes que veamos eso quiero preguntar alguna pregunta de esto acá quedó claro porque si esto no entendieron van perdón el otro es más complicado todavía una pregunta si entonces lo único que varía en este tipo de ejercicios con resorte sería solamente en la fórmula digo en la fórmula para para trabajo con resorte porque creo que eso solamente fue lo que cambió si y bueno en el de acá en el de acá vamos a ocupar esta fórmula acá vamos a ocupar lo que es la ley de rock vamos a ocupar esta fórmula acá vamos a ocupar esta fórmula acá vamos a ocupar esta fórmula acá para la cano pero después lo mismo ¿no? ¿por qué ocupamos esas tres fórmulas? porque acá me piden calcular la presión final y como pueden ver acá ya me daba la presión final nada más es la única diferencia después todo lo mismo hagamos conmigo el inciso y lo demás lo dejo para que ustedes lo practiquen haciendo lo mismo ya pasemos a hacerle la cara ya que no hay preguntas ¿qué es lo que hago acá? lo primero que hago es leer y sacar todo lo que tengo es tabla y todo lo que no tengo es tabla ¿no? bueno todos los datos que tengo acá comencemos a leer ¿qué dice? a ver acá me dice un cilindro con pistón contiene siete libras de masa bueno ¿qué me está diciendo? me dice contiene siete libras de agua me está dando lo que es una masa ¿y qué más me dice? aparte a una presión de 150 libras fuerza pulgada cuadrada así que esto pongamos de otro color ¿qué más me dice? a una calidad de 75% así que esto pongámoslo de color verde lechuga y bueno ¿qué más me dice? el émbolo está retenido por un resorte o sea que acá existe un resorte muy bien pongamos eso en color rojo está con un resorte para que sepan que es resorte de modo de modo que cuando el volumen es cero el resorte está completamente extendido es decir cuando este émbolo queda abajo sea cero este está completamente recto este resorte eso me dice nada y bueno ¿qué más me dice? aparte a ver el peso del émbolo puede ser despreciado o sea que este peso de este émbolo no cuenta para los cálculos no se va a ocupar ¿qué más me dice? la fuerza del resorte está extendida equilibradamente por las fuerzas ejercidas por la presión del agua muy bien me dice que la fuerza actualmente se encuentra dentro de un equilibrio o sea que no se desplaza nada por el momento y bueno ¿qué más me dice? se transfiere calor al agua hasta que el volumen sea 140% del volumen inicial o sea hasta hasta por acá por lo menos toda esa parte de acá fue como algo que no voy a ocupar porque no saco nada importante esto solamente que es un resorte de la parte de acá es lo que voy a comenzar a pensar me dice se transfiere calor al agua así que esto lo pongo de rojo y me está diciendo que a este acá a este dispositivo o a este cilindro o a este con resorte yo debo calentarlo y lo que hago acá es calentar esto voy a copiar lo voy a copiar y esto lo voy a poner en la parte de acá muy bien yo lo voy a calentar ¿qué más me dice aparte el enunciado? aparte me dice lo siguiente al agua hasta que su volumen sea 140% o sea que hasta que el volumen sea bueno incremento un 40% otra palabra así que esto pongamos si quieren de color plomo y bueno como pueden ver a diferencia del otro acá no me da la presión 2 me pide primeramente calculame la presión final así que va a ser un poco complicado pero van a ver que fácil es pura fórmula y fórmula así que esto acá lo voy a copiar lo voy a poner por acá y ahora vamos a copiar lo que hicimos acá que la masa y la fuerza es directamente proporcional como pueden ver en el enunciado de acá no me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento ah no perdón me dice la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento me olvidé esa parte así que es lo mismo que el otro la masa es constante y la fuerza acá es directamente proporcional al desplazamiento ahora acá pongamos una flecha por acá de acá y bueno que es lo que pasa yo al calentar esto lo que va a ocurrir en el estado final es que va a aumentar su volumen este se va a comprimir un poco más y este aumenta su volumen como dice acá hasta un 40% más que el volumen inicial y bueno esta es la pequeña interpretación que es lo que hago sacar los datos que tengo acá así que acá voy a copiar lo que tengo por acá más o menos esto acá la presión 1 y como lo único que cambia acá que metando unidades inglesas metando la masa en libras metando presión en libras pulgadas nada más es diferente unidad es lo mismo así que lo que hago es acá poner primeramente la presión 1 la presión 1 va a ser de 150 libras sobre pulgada cuadrada así que acá pongo lo que es 150 150 acá pongo lo que es libra fuerza no libra fuerza y acá pongo lo que es pulgada cuadrada pulgada al cuadrado muy bien que más me está dando me está dando una calidad de 75% o sea que está más sencillo esto lo voy a copiar voy a poner por acá y yo sé que ponemos por acá que la calidad de estado 1 va a ser de 75% así que esto va a ser 0.75 y se encuentra en estado de mezcla ¿qué más tengo aparte? me está dando me dice que la masa va a ser de 7 libras así que acá pongo esto copio eso por acá pongo que la masa va a ser de 7 libras 7 lb y nada más esto es la interpretación ah bueno me falta algo más esto voy a copiar y me dice que al final el volumen va a crecer el volumen es 140% que el inicial ¿cómo ustedes pueden interpretar eso? que el volumen es 140% yo interpreto eso de la siguiente manera más o menos yo digo que el volumen 2 va a ser 140% eso es en porcentaje ¿cómo sería el número? 140% es 1.40 multiplicado por el volumen inicial algo por acá multiplicado por el volumen inicial esta es una manera como pueden interpretarlo B1 la otra manera es que pongan el volumen 2 es igual al volumen 1 más el 40% del volumen 1 que es lo mismo y bueno esto es lo más esto es la cosa acá como pueden ver tengo la presión masa y calidad y acá solamente tengo el volumen no tengo la presión así que hagamos el inciso A y lo demás ustedes lo acaban en su casa a modo de practicarlo así que empecemos primero ¿qué tengo acá? acá lo que voy a hacer es poner rápidamente lo que es la presión 1 la presión 1 era de 150 ¿no? 150 libra masa así que esto acá libra fuerza sobre pulgada cuadrada la voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ¿qué más? voy a poner la calidad la calidad 1 va a ser esto esto voy a copiar y esto lo voy a poner no lo voy a poner en la parte de acá ahora se quito un poco el bueno y como me da la calidad acá se encuentra en estado de mezcla bueno la pregunta es ¿qué es lo que hago? lo que siempre hemos hecho ahora siempre que ustedes ven acá una unidad inglés por favor no se asusten es que puede que sea tan sencillo que es una trampa pero no eso comparece así que ingreso con la presión de vuelta a la presión acá de 150 y voy a sacar los datos de tabla como siempre hemos hecho así que acá voy a poner de vuelta lo que es la temperatura 1 pongo acá temperatura 1 acá pongo lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor pongo acá esto acá y pongo el B del líquido y ahora pongo el volumen específico del vapor esto voy a copiar pongo por acá pongo por acá y pongo ahora esto acá es del vapor esto va a ser la energía interna del líquido y acá va a ser la energía interna del vapor bueno me dirán Erwin pero la tabla que tengo siempre está en kilogramos fuerza no está en libra fuerza sobre pulgada cuadrada pero veamos a ver si ingreso acá la tabla de saturación busquemos la presión en libra fuerza como pueden ver acá la presión que tengo acá lo tengo en dos unidades tengo la presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y aparte tengo la presión en libra fuerza sobre pulgada así que como me decía acá que la presión era de 150 lo que hago es sacarlo entro acá y voy a buscar en esta columna voy a buscar acá 150 tengo 15 tengo 30 120 y en la parte de acá conseguí lo que es 150 como pueden ver es una pequeña trampa pero no se ocupa en nada es como para despistar porque el procedimiento es el mismo no cambia nada así que ustedes lo que hacen es ingresar a tabla entran a tabla con esto acá y el mismo procedimiento es siempre o sea ingresan por acá buscan la tabla la van a rayar y esto lo van a copiar si quieren y bueno lo que hacen acá vamos a poner en la parte de acá lo que es la tablita ahora se acuerdan que por una presión de 150 libras fuerza es igual a 10,55 así que ustedes pueden poner acá de golpe es igual a 10.55 y ponen las unidades que tienen kilogramos fuerza por centímetro cuadrado así que esto voy a copiar de acá y ponen acá lo que es es igual a kilogramos fuerza y como pueden ver es lo mismo o sea queda lo más complicado acá lo más complicado es darse cuenta que esto es igual a eso o sea nada más es sencillo después todo es lo mismo que hemos hecho la temperatura de cuánto es la temperatura es de 181,36 acá pongo 181,36 grados centígrados ahora saquemos el volumen específico del líquido el volumen específico del líquido si entro acá de cuánto es es de 0,0011 29 así que pongo acá lo que es 0,00 0,0011 29 y el vapor de cuánto es del vapor es de 0,188 así que pongo acá 0,188 y como pueden ver acá pongo solamente metros cúbicos sobre más y ya entonces acá lo que pongo es la unidad así que esta unidad la voy a copiar de la parte de acá metros cúbicos sobre kilogramos así que acá pongo lo mismo de siempre metros cúbicos sobre kilogramos metros cúbicos sobre kilogramos y acá pongo energía interna si pueden ver o veamos de vuelta la energía interna del líquido se encuentra acá todo esto es energía interna del líquido se encuentra esta columna de acá y el vapor es toda esta columna de acá así que cuánto es 183,35 y 717 así que pongo acá 183,35 183,35 y 617 ahora verificamos y ahora pongo las unidades kilocalorías sobre kilogramos esto es como le dije mecánico no se repite siempre kilocalorías sobre kilogramos kilocalorías y bueno ¿qué es lo que hago acá? lo único que hago o lo único que va a ser un poco complicado va a ser convertir acá tengo en libras ¿qué debo llevar estas libras? estas libras debo llevar a masa ¿y cómo lo llevo? haciendo una conversión digamos sabemos que una libra si lo pueden googlear creo que es este 0,453 o 4 no perdón 45,4 kilogramos alguien lo puede googlear en google cuánto es una libra en kilogramos creo que era algo así pero bueno vemos eso esto acá si lo pueden calcular cuánto le sale eso en kilogramos 3,178 3,178 kilogramos este les pregunto el inje ocupa más decimales acá o solo ocupa 3 ¿ha hecho el inje algún ejercicio sobre esto? yo me acuerdo que dijeron que era solo 3 pero bueno podemos dar con 3 entonces como pueden ver es mecánico es lo mismo que hace rato ¿qué es lo que hacemos ahora? lo que hacemos ahora es definir un estado termodinámico lo que hemos hecho siempre ahora ¿qué es lo que hacemos? voy a encontrar el volumen específico 1 ¿y cómo encuentro el volumen específico 1? voy acá a la fórmula y voy a ocupar esta fórmula acá así que esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá muy bien esta fórmula la pongo acá de color rojo ahora lo que hago es reemplazar el dato y como tengo la calidad va a ser mucho más sencillo esto más grande en vez de poner calidad 1 voy a poner 0,75 multiplicado por el el volumen específico del vapor y de cuánto es del vapor del vapor es de 0,188 más 1 menos calidad 1 la calidad 1 es de 0.755 multiplicado por el volumen específico del líquido multiplicado por del líquido va a ser 0,001129 y si lo pueden calcular por favor cuánto le sale el volumen específico 1 0,1413 14,13 muy bien las unidades metros cúbicos metros cúbicos auriculares copiemos acá para no ser muy bien esto lo voy a copiar lo voy a poner yes ahora calculemos lo que es la energía interna 1 ¿cuál es esta fórmula? o sea hasta acá parece fácil ¿no? el estado 2 va a ser un poco más complicado así que acá reemplazo en vez de energía interna del vapor más energía interna del líquido en vez de B pongo acá energía interna ahora lo que hago es de vuelta reemplazar ¿no? reemplazo en los datos y bueno esto lo copio acá pongo en vez de la B voy a poner lo que es la energía interna y en vez de poner energía interna del vapor acá pongo 617 y acá pongo lo que es 183.35 y eso ¿cuánto le sale por favor? 508 coma 587 eso muy bien gracias así que acá pongo kilocalorías sobre kilogramos y bueno ya ya tengo el volumen tengo la energía interna ¿qué es lo que me falta calcular? voy a calcular el volumen total porque si ustedes bien recuerdan acá que me decía que el volumen 2 va a ser 140% que el volumen inicial ¿no? y no tengo el volumen inicial ¿qué es lo que hago para calcular el volumen inicial? es ingresar a fórmula voy a buscar qué fórmula ocupar y yo sé que el volumen específico va a ser igual al volumen total sobre la masa así que voy a ocupar esa fórmula ya esta la pongo acá la voy a copiar esto pongo por acá y bueno veamos lo siguiente debo acá despejar el volumen total así que ¿cómo despejo esto? la masa que está dividiendo ¿cómo va a pasar al otro lado a multiplicar o a pasar a dividir? así que esta masa pasa al otro lado a dividir multiplicar perdón a multiplicar estoy obsesionado con dividir bueno entonces ¿qué es lo que hacemos acá? lo que hacemos acá es lo siguiente pongo acá el volumen inicial esto no pongamos acá volumen inicial y pongo que el volumen total 1 va a ser igual al volumen específico 1 multiplicado por la masa 1 o la masa total así que esto pongo por acá multiplicado por la masa 1 o la masa total muy bien ahora ¿qué es lo que hago? reemplazar datos y sacado esto entonces reemplazo los datos en vez de poner volumen específico 1 pongo lo que encontré acá esto acá lo reemplazo por acá multiplicado por la masa ¿de cuánto es la masa? la masa es de 3,178 kilogramos así que esto lo pongo por acá y por favor si miren todo eso su calculadora ¿cuánto le sale? acá se va a ir kilogramos acá se va a ir lo que es kilogramos y me dicen por favor ¿cuánto le salió? 0,449 0,449 un decimal más por favor porque trabajamos con 4 0,5 vamos 1 ya que es 0,5 y ahora pongamos estos metros cúbicos muy bien bueno hasta acá tengo todo el estado inicial o sea es mecánico ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda que tengan? como pueden ver este 150 no se asusten o sea puede ser más fácil de lo que se puede ver ¿no? no había que convertir solamente en la tabla y sacar lo que era con 150 ¿no? después era mecánico ¿no? como pueden ver es fácil no hay nada de diferencia que tenga acá otro valor bueno pasemos al estado 2 porque el estado 2 es lo complicado si yo pongo acá el estado 2 ¿qué tengo? el estado final o el estado 2 tengo el volumen total es igual a 1.40 multiplicado por el volumen inicial ¿no? y acá está lo complicado ahora ahora sí vamos a ver lo que complica la pregunta de ahora es esto acá lo voy a reemplazar en vez de poner volumen 1 voy a poner el valor que encontramos que era ¿de cuánto? es 0,4491 entonces esto lo pongo acá y esto ¿cuánto le sale? por favor si lo pueden calcular 0,6287 6287 ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? ¿sale eso? sí a mi bueno salió lo mismo muy bien entonces la pregunta es ¿qué hacemos ahora? tengo solamente el volumen ¿cómo puedo conseguir dos propiedades intensivas? lo primero que puedo hacer es lo siguiente ¿se acuerdan que el volumen específico era igual a volumen total sobre masa ¿no? así que voy a ocupar de vuelta esta fórmula acá la voy a poner por acá y la voy a acomodar acá voy a poner volumen específico esto voy a borrar pongo que el volumen específico 2 va a ser igual al volumen total sobre la masa acá voy a poner de vuelta esto lo borro y pongo volumen total 2 y ahora lo que hago es reemplazar los datos a ver esto lo pongo acá lo voy a reemplazar y de cuánto es acá voy a poner lo que es 0,6287 metros cúbicos ¿no? ahora la masa la masa es constante ¿por qué? porque en un sistema cerrado la masa es constante entonces la masa acá de 3,178 se repite al otro lado así que acá le voy a poner la masa y si lo pueden calcular cuánto le sale eso por favor 0,1978 muy bien esto es metros cúbicos sobre kilogramos así que ponemos por acá sobre kilogramos ya ahora la cosa está la siguiente ya tengo el volumen específico ¿cómo calculo la presión? porque si bien acá me daba la presión acá no me da la presión ahora bueno la pregunta es ¿cómo puedo comenzar a jugar para calcular la presión? porque eso me pide el inciso a calcularme la presión final y acá está lo bueno lo más divertido ¿qué es lo que puedo hacer? así que acá vamos a hacer algo más parecido acá voy a poner calculando la presión 2 a ver calculando la presión 2 la P2 y bueno ¿cómo encuentro la presión 2? ¿cómo encontré la presión 2? bueno ya que no tengo cómo hacer ni cómo encontrar ahora sí voy a comenzar a ocupar las fórmulas despejar y demás cosas así que empecemos ¿qué fórmula puedo ocupar primeramente acá? ¿se acuerdan que dijimos que la ley de Hooke íbamos a ocupar así que vamos arriba y vamos a ocupar la ley de Hooke la ley de Hooke me decía que la fuerza era directamente proporcional al desplazamiento y claramente por si acaso acá el enunció me dice eso no, acá no en la parte acá acá me decía la fuerza del resorte es proporcional a su desplazamiento o sea me está diciendo de acá de vuelta así que acá voy a ocupar la ley de Hooke que la fuerza es igual a una constante por el desplazamiento muy bien ahora que voy a hacer de acá de esta fórmula acá que creen que podemos hacer como puedo calcular la presión acá la fuerza no la tengo el desplazamiento tampoco lo tengo pero bueno a ver empecemos a jugar acá a ver que me decía al comienzo me decía en la parte acá que cuando el volumen es cero es que cuando este volumen de acá sea cero esté abajo este resorte va a estar totalmente extendido hacia abajo entonces acá comenzamos lo divertido lo chistoso así que acá voy a decir lo siguiente esto voy a bajar por acá abajo esto pongo más abajo y ahora yo sé que este ya por lo menos mi nivel de referencia pongamos hasta acá abajo es el nivel de referencia que tiene el pistón y que más yo sé se acuerdan que supuestamente esto tiene una altura ¿no? por acá algo por acá a ver y esto bajémoslo hasta acá ya supuestamente esto acá del punto de acá hasta acá existe una altura ¿no? y ahora ocupemos la fórmula que les dije acá arriba ¿qué dijimos? acá arriba dijimos que el volumen era igual a la altura por la longitud por el área o sea demás así que esta fórmula acá la voy a copiar y pongamos acá y vamos a empezar a jugar con esa yo sé que el volumen es igual al área del pistón por la longitud o por la altura ¿no? este área acá no lo tengo pero si lo puedo calcular o ni tanto ¿no? así que tengo esto por el momento así que esto si quieren pongámoslo por acá abajo y continuemos jugando ¿qué es lo que hacemos acá? se supone que este volumen de acá esta altura de acá ¿qué va a hacer? va a ser como una x1 o una altura 1 pongamos acá x1 del desplazamiento ¿no? porque el enunciado ¿qué me decía? que cuando el pistón se encontraba acá abajo era cero ¿no? ahora que se encuentra acá arriba esta va a ser su altura 1 o su desplazamiento 1 ¿no? del punto de acá hasta el punto de acá va a ser la altura o desplazamiento 1 que tiene este pistón digamos ahora vayamos al siguiente se supone que esto de acá voy a copiar y lo voy a poner por la parte de acá ahora de acá hasta acá a ver pongamos acá la altura o el desplazamiento del pistón de cuánto va a ser va a ser de x2 digamos se supone que de acá abajo hasta acá se desplazó su altura o su desplazamiento va a ser pongamos x2 que no la conozco ya hasta acá ¿alguna pregunta? antes que lo comience a hacer un poco más más adentro alguien se perdió porque puse x1 x2 ¿está todo claro? supongo que sí ya y bueno ahora sí ocupamos la fórmula acá les dije que el volumen total era igual a esta área acá del pistón multiplicado por la longitud por la altura o por el desplazamiento pongamos acá x del desplazamiento ahora ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos de esta fórmula acá es despejar el desplazamiento despejar la letra x así que acá voy a hacer lo siguiente esto voy a copiar por acá y todo esto lo voy a poner de color negro voy a despejar la letra x que es el desplazamiento así que esto lo pongo acá voy a copiar y esto lo pongo más o menos por acá ¿cómo sería? el desplazamiento va a ser igual a lo siguiente va a ser igual a lo que es el volumen sobre el área ¿no? muy bien el volumen del estado 1 y el volumen del estado 2 yo lo tengo ¿no? este volumen lo tengo de dato ahora la otra pregunta esta área acá la área 1 no la tengo ¿no? pero ¿qué es lo que yo sé? ¿será que este área 1 acá es igual a este área 2 o es que esto aumentó más de área son lo mismo ¿no? el área 1 es igual al área 2 no valía nada así que por el momento dejémoslo acá tal como está planteado el desplazamiento es igual al volumen total sobre el área muy bien pasemos a la fórmula acá de esta fórmula vamos a comenzar a jugar ¿qué tengo esta fórmula? la fuerza es igual a la constante por el desplazamiento entonces de esta fórmula acá voy a despejar lo que es el desplazamiento perdón la constante K así que pongamos el color rojo y esta constante la voy a despejar ¿no? ponemos esto por acá ahora de acá lo que hago es despejar acá digo que la constante K va a ser igual a lo siguiente es igual a la fuerza sobre el desplazamiento muy bien acá pongo la fuerza y acá pongo el desplazamiento X así que esto le quito para acá y lo pongo acá o sea acá estamos jugando con la fórmula no hay nada no hay nada nuevo solamente formular no yes ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá es lo siguiente ¿será que yo tengo lo que es la fuerza? no la tengo no tengo la fuerza pero si yo recuerdo ¿a qué es igual presión? vamos a ocupar la fórmula acá dijimos que la presión es igual a la fuerza sobre el área ¿no? así que de esta fórmula acá voy a ocupar esto acá esto acá lo voy a ocupar y lo pongo en la parte de acá que la presión es igual a la fuerza sobre el área ¿qué es lo que voy a hacer? si bien dije que acá la constante K es igual a la fuerza sobre el desplazamiento entonces debo despejar de acá lo que es la fuerza ¿no? así que acá lo pongo en color negro y voy a despejar lo que es la fuerza esto acá lo voy a copiar lo pongo por acá y acá despejemos a ver de esta fórmula despejamos lo que es la fuerza así que acá voy a poner lo siguiente acá pongo lo que es la fuerza es igual a la presión por el área así que acá pongo P de presión multiplicado por el área hasta acá alguna duda ¿está todo claro? solo fue puro despeje de fórmula de esta fórmula despejé la constante K de esta fórmula despejé lo que es la fuerza nada más ahora vayamos a lo que sí más o menos me interesa ¿qué es lo que podemos hacer? se supone que esta constante K es una constante y la constante 1 va a ser igual a la constante 2 ¿por qué son iguales? porque en el acá en esta figura acá este resorte es algo constante lo que se va a desplazar así que la K 1 es igual a la K 2 así que lo que hago acá es copiar yo pongo acá que la constante va a ser la constante 1 igual a la constante 2 pongo por acá constante 1 va a ser igual a la constante 2 así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá muy bien ¿por qué? porque es una constante son iguales para ambos lados así que con esta igualdad lo que hago es lo siguiente yo voy a poner en la parte de acá a ver pongamos esto por acá y sigamos formuleando esto esto acá va a ser igual a qué esto va a ser igual a la fuerza perdón a la fuerza 1 sobre el desplazamiento 1 y esto lo voy a copiar de vuelta y pongamos por acá no a ver y lo que pongo acá es el desplazamiento 1 ahora esto acá va a ser igual a la fuerza 2 sobre el desplazamiento 2 hasta acá alguna pregunta que tengan esto acá por si acaso es F2 y acá es desplazamiento 2 ¿existe alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda? a ver un poco más de tamaño yes entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? lo que hacemos acá es lo siguiente ¿qué dijimos? que la fuerza era igual a la presión por el área así que así que en vez acá de poner esto vamos a continuar formuleando y vamos a llegar a deducir algo ¿no? en vez de poner F1 voy a poner presión 1 multiplicado por área 1 así que acá un poco más largo y de vuelta esto pongamos acá en vez de F1 va a ser presión 1 y acá va a ser lo que es área 1 y esto acá en vez de F2 ¿qué va a ir? en vez de F2 va a ir presión 2 multiplicado por el área 2 ¿cierto? ahora ya que estamos deduciendo ¿a qué era igual el desplazamiento 1? el desplazamiento 1 era igual era igual al volumen 1 sobre el área 1 entonces ¿qué decimos acá? acá lo que hago o lo que digo es lo siguiente en vez de poner esto acá pongo acá lo siguiente esto lo borro y acá pongo lo que era el volumen 1 sobre el área 1 así que pongamos sigue jugando esto acá pongo el volumen 1 y acá abajo va a ser el área 1 ahora acá en vez de poner X2 ¿qué voy a poner? el volumen 2 sobre el área 2 y bueno acá pongamos volumen 2 y acá voy a poner lo que es el área 2 ahora de acá ¿qué dijimos que es igual? si ustedes pueden ver acá la imagen ¿será que este área de este émbolo del estado 1 al estado 2 cambia? o sea que este émbolo puede ser más grande área puede ser por acá o así o puede ser más pequeño no es lo mismo el área 1 va a ser igual al área 2 no cambia eso entonces ¿qué digo acá? acá yo digo lo siguiente esto voy a copiar y yo voy a decir que el área 1 va a ser igual al área 2 ¿por qué? porque del émbolo no cambia su área es el mismo y si el área 1 es igual al área 2 ¿qué es lo que pasa? ¿qué se simplifica acá? acá se va a simplificar lo que es este área se va a simplificar lo que es este área de acá ¿qué más se simplifica? se simplifica este área de acá y se va a simplificar lo que es este área de acá ¿por qué? porque el área 1 es igual al área 2 ¿y esto cómo me queda más o menos? esto acá si sigo jugando me va a quedar lo siguiente me va a quedar más o menos así esto se borra esto acá se borra y esto me queda una relación a ver esto todavía no y ahora pongo lo siguiente este volumen 1 que se encuentra por acá y acá se encuentra el volumen 2 ahora de acá de esta fórmula acá que me quedé ¿qué es lo que tengo? yo tengo lo que es el volumen 1 tengo lo que es perdón la presión 1 y volumen 1 tengo lo que es el volumen 2 porque acá me da que era 0,6287 ¿qué debo despejar de esta fórmula acá? de esta forma debo despejar lo que es la presión 2 y así voy a encontrar la presión 2 así que esto voy a copiar pongo por acá y ahora digo que esto lo siguiente digo que la presión 2 que se encuentra por acá esta va a ser de acá va a ser igual a esto de acá y bueno este volumen de acá que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar ¿no? así que queda acá multiplicado por el volumen 2 y como pueden ver de esta manera voy a encontrar lo que es el volumen 2 perdón la presión 2 ya esto lo pongo por acá y ahora lo que hago es reemplazar los datos y se acabó y así encontré la presión 2 voy a continuar jugando acá en vez de poner presión 1 voy a poner el dato de la presión 1 ¿no? ¿de cuánto era la presión 1? la presión 1 era de 10,55 libras declaramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto voy a copiar acá ¿y de cuánto era el volumen 1? el volumen 1 era igual a como pueden ver acá era 0,4491 metros cúbicos esto voy a copiar por acá ¿y de cuánto era el volumen 2? el volumen 2 era de 0,6281 así que esto lo pongo por acá y de acá ¿qué se va a ir? de acá se va a ir lo que es metros cúbicos ¿con qué? se va a ir con los metros cúbicos de acá ¿y qué me queda? kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y así obtengo lo que es la presión 2 ¿cuánto le sale eso por favor si lo pueden calcular? 14,77 14,77 y esto es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y así obtuve lo que es la presión 2 ya una vez ustedes tengan la presión 2 es lo mismo ¿no? tengo la presión 2 y tengo el volumen específico 2 ¿qué es lo que hago? lo que hice arriba ¿no? en el caso acá cuando tenía la presión 2 y el volumen específico 2 todo lo mismo entro a tabla saco esto saco el otro y demás lo único complicado era calcular la presión 2 de acá y bueno hasta acá ¿alguna pregunta sobre cómo calculamos la presión 2? ¿alguna duda? ¿está todo claro? ¿alguna pregunta? ¿sí? en ese caso digamos pudiera ocupar esta fórmula directamente ya presión 1 sobre volumen 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2 para este tipo de sistemas aunque digamos en vez de expandirse se contraiga o sea se comprime ¿sería serviría igual o no? esta fórmula acaso se podría decir que sí es lo mismo porque estamos ocupando la misma lógica si en caso se llega a comprimir esto ¿qué es lo que llega a ocurrir que el desplazamiento 2 de acá va a ser bajo y esto va a ser más arriba o sea lo mismo o sea al formular esta fórmula acá despejar sí lo mismo ocupa de golpe esto tal como está claramente que la presión te va a salir mucho menor si se comprime eso pero esa es la forma cómo calcular la presión 2 ¿se entendió esa parte? ¿alguien se perdió cómo calculamos la presión 2? ¿está todo claro? sí ¿sabes? ¿sabes?